¿Por qué los dedos de los pies siempre deciden golpearse contra algo cuando están descalzos? Vos estás con las zapas y nunca te chocás nada. Te sacás la zapatilla y pasás a un metro de la pata de un mueble y ellos se lanzan a la pata a darse con la cabeza. Son adictos a las patas, sufren de Alzheimer, ven una pata que no es su pata, pero ellos se tiran de cabeza. Aunque tengo una teoría. Debe existir una guerra entre las patas de los humanos y las patas de los muebles, pero como nuestros pies están todo el día tapados con las medias y las zapatillas, pasan por el lado y al no verlas no les jode. Pero cuando están descalzos, las ven y se lanzan a la batalla.